Mis palabras tan grises, mi voz es un cabello que necesito Voy de sin verte en vida, no había resentido Y van, y van por el mundo, mis pasos perdidos Buscándole el camino, mi comprensión A piada de mí Si tienes corazón Escucha sus latidos De la voz de mi dolor Pero hoy regresa Para llegar al vacío Que estás y aquí te regresa Regresa Que sea para despedirte No dejes que suena Sin Dios Pero regresa Para llegar al vacío Que de cada día te regresa Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes de volar Sin decirte a Dios Ay, 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 que vivo el Perú Me abra esas patas Así Muy bien Y hábate de mí Tienes corazón Tienes corazón Tienes corazón Escucha sus latidos La voz de mi dolor No dejes de volar Pero regresa Para llegar al vacío Que dejaste aquí Te regresa Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que suena Pero regresa para llegar el vacío que casi al fin te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera, siempre yo Estoy buscando